Bueno, ayer, antes de cerrar, 7 menos cuarto, entran dos chicas y un muchacho. Eran clientes. Le abro la puerta. Yo trabajo a puerta cerrada. Solamente le abro a los clientes. Y bueno, le abren la puerta porque se conocen ni cómo. Eran clientes. Vieron ver camperas, entonces las llevaron para el rincón, porque las camperas están en el rincón. Y ahí le sacaron el arma, le apuntaron la cabeza, le dijeron que se quede tranquila. Y a la otra chica que estaba en el fondo con las camperas, la trajeron de los pelos, la agarró de los pelos y la llevó para el lugar que las encerraron en el baño. Y bueno, fue de agresión porque mi hermana... Tu hermana es la encargada también del local y estaba atendiendo en ese momento junto a otra empleada. Eran dos mujeres que estaban atendiendo. Exacto. ¿Qué le pasó a tu hermana? Que estaba en la caja, ¿no? Detrás del mostrador. Sí. Bueno, a ella, primero la apuntan en la cabeza, le dice dame todo. Y ella le dice, bueno, llévate, está ahí en la caja. Y como no había más, porque no había mucho, le agarran con el revólver y le dan varios culatazos. Tiene, no cortes importantes, pero cortes. Está golpeada. Tiene varios cortes, forcejeó con ellos, tiene todo el brazo raspado. Con ella, más que nada, porque era una chica. El muchacho, más que nada, tuvo el arma y no hizo. La que más estaba era la chica, más agresiva. A la otra compañera le pegaron una piña en el pecho. Eh, mujeres, son mujeres. Eh, una agresividad. Había una clienta de 62 años que estaba en un ataque de pánico, en una crisis. Nos comentaba que esa clienta estaba esperando para poder ingresar, no se dio cuenta de lo que estaba pasando adentro, tocó el timbre. Claro, tocó el timbre y, bueno, los delincuentes le hicieron ingresar. Primero le dijeron que estaban cerrando. Bueno, la clienta quería comprar, entonces las hacen pasar y le llevaron todo el sueldo, toda la billetera. Estaba muy, muy nerviosa, pobre. Una señora mayor de 62 años. 62 años, sí. Estaba muy, muy nerviosa. Le habían puesto el revólver acá y a ella le dolía muchísimo a este costado. La verdad que horrible, horrible. ¿Qué llevaron? Muchísima mercadería, porque en la caja... ¿Cuánto estimás en dinero? 100.000 pesos, más o menos, estimamos. Más o menos hicimos cálculos. En la caja había solo 10.000 pesos. Eh, porque es lo que se vende, lo que te comentaba antes, que estamos todos en una situación de crisis. No se vende. No hay grandes ventas acá. Tenemos que sobrevivir y nos levantamos día a día. Y nos levantamos a trabajar por nuestra familia, por nuestros hijos. Pero la verdad que estamos cansadas. O sea, yo, con mi hermana, cansada de que sea la cuarta bella. Eh, ayer fue el aniversario, tres años. Y en este año solamente tres veces nos robaron. Y no solamente eso. Llamo a la policía, llamo al 911, cuando ellas salen, porque las encerraron en el baño. Cuando ellas pueden salir, los vecinos que se acercaron porque vieron la situación. Llamamos al 911 y llegó dos horas después. Una indignación. Le contaste que saliste corriendo, que viste varios comandos que circulaban, que cruzaste la calle e hiciste señas. Exacto. Desesperada para que pueda frenar. Exacto. Dos comandos. Uno sin luces. Corrí para allá. Le hice señas así. Me ignoró totalmente. 45 minutos después, viene otro de aquella mano, una chata con luces. Salgo a la calle. Le vuelvo a hacer señas. Me ignoró totalmente. Totalmente, totalmente, a ver, mínimo era pretender que anden por la zona, a ver si encontraban el auto, si veían a los delincuentes. Es darnos tranquilidad. Pero nada, nada, estamos a merced de los delincuentes, la verdad. La verdad. La verdad.